Entonces, hoy estamos a 31, entonces aquí vuelvo y los saludo. Hola Angie, hola Tatiana, hola Juan, hola Kevin, por ahí vi a Javier Estrada, hola Joseph y Nicolás. No aparece por ahí. Bueno, esta semana pues yo voy a hacer una, como, yo voy a hacer como una introducción en unos, cada clase, lo ideal es que aprovechen toda esta clase, toda esta semana que les queda para adelantar, adelantar trabajo. Voy a, voy a, o sea, estas semanas para que ustedes la aprovechen, ustedes saben que ya vienen desde atrás, haciendo ya un trabajo, ya hicieron su guión técnico, ya estuvieron haciendo ustedes, preparando, preparando escenas, preparando escenas en Illustrator, en, en, Photoshop. Entonces, la idea es que, eh, esta semana es para que organicen trabajo y animen escenas. De tal manera que ustedes ya, eh, esto se termina, creo que es la otra semana, lunes. De tal manera que lunes se entrega su trabajo final. Tengan en cuenta que yo ya les he mostrado cómo organizar escenas. Entonces, creo que es el lunes es el festivo. Entonces, es el martes. Bueno, sé que eso se termina la otra semana. Queda, queda, queda un, un día para, de la otra semana para hacerlo. Entonces, se termina el martes para que lo tengan, lo tengan presente. Entonces, si no trabajan esta semana y, y no los quiero ver corriendo viernes y sábados para entregar algo ahí medio, medio, no, la idea es que hagan un buen, buen trabajo, ya que se les ha dado el tiempo, se les ha dado la guía, se les ha preparado, les he organizado el trabajo. Entonces, toda esta semana es para, para animar todas las escenas que ustedes quieran animar, todo lo que necesiten. Ya saben que, o pueden hacer todo el trabajo en After, como ya saben que pueden grabar por escenas en After y después todo eso lo pueden pasar a, a, a Premiere y allá ponen todas las escenas y le ponen la música y crean el spot publicitario. Entonces, ya para que lo tengan presente. Para hoy vamos a, 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 a conocer una, una, una herramienta de, de animar con, eh, Opet Pin en, en, en After Effects. Eh, yo voy a hacer una, una especie de, de introducción. Eh, yo creo que la clase, la clase de hoy, depende ahí, depende ahí como del tiempo, pues, es al menos mostrarle la herramienta y como, como funciona. Pienso que pronto la clase del martes depende como se nos vaya. Es, cómo vincular, por ejemplo, Puppet Pin o, o los Pin a objetos nulos, que ustedes por ejemplo, por allá ya, ya, ya conocen. Y veremos otra clase que tiene que ver con el tema de cómo crear algunos movimientos automatizados. Entonces, como les estaba comentando, pues la actividad hoy va a ser una actividad así cortica para que ustedes se enfoquen en su trabajo. Pero la idea es que esa animación, que sea cortica al menos como para que comprendan, pero es algo muy básico porque después viene una serie de procedimientos que mañana pues ustedes se van a, si alcanza. Si vemos hoy o si alcanzo a empezar hoy, ahí miramos. Es algo de poner mucha atención, mucha, demasiada atención porque son varios, varios procesos. Entonces, como les comentaba, pues la idea es tener listas las escenas. La idea es que ustedes van a trabajar un rato en sus proyectos, pero la idea es que tipo 10 y media, la idea es que me muestren los avances que tienen, que han hecho, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Profe? Sí. O sea, hoy tenemos que presentarle actividad de lo que vamos a ver en clase o no? Bueno, hoy sí hacen una actividad de lo que les voy a mostrar que va a ser muy sencillito para que ustedes conozcan. De pronto, bueno, ahí miraré si hago introducción a la parte de los nulos o lo hago mañana. Pero entonces, lo ideal es que al menos empiecen un poquito con esta herramienta con el fin de que ustedes concentren ya su trabajo, la otra parte de la clase, en trabajar lo que ustedes tienen que hacer. De tal manera que a las 11, eso no es que nos desconectamos, sino a las 10 y media yo voy a revisar, pongo nota de qué es lo que han hecho. Entonces, si les pido el favor que no me van a decir, no, no alcancé a hacer nada. Ahora, sí tienen que mostrarme porque quiero ver los adelantos. O sea, se puede decir que ahorita ustedes me van a mostrar todas las escenas porque ya deben estar todas las escenas en Illustrator.photoshop, porque todas estas semanas para animar todos los elementos que ustedes necesiten. Bueno, listo. Bueno, aquí en Illustrator lo que yo voy a abrir, voy a abrir es, bueno, voy a abrir este. Bueno, aquí van a ver, aquí van a ver un personaje, aquí van a ver un personaje, y este personaje original, pues si ustedes lo ven, y si yo empiezo aquí a seleccionarlo, está aquí por capas, este por ejemplo está por capas, el ejercicio que voy a hacer ahorita de Puppet, no es necesario trabajar con capas. Pero hay otras, ya cuando ustedes quieran trabajar y profundizar con Apter y trabajar con una herramienta que uno le instala a Apter que se llama el WIG. Entonces normalmente viene por capas, normalmente uno busca y normalmente la idea es que uno lo pase con capas. En este caso, yo solo voy a traer un personaje que va a estar en un, lo voy a guardar como un JPG o un PNG. A este, por ejemplo, lo que hice fue en el siguiente ejercicio que les voy a mostrar, lo que hice fue modificar y extender, por ejemplo, los brazos para que se vean abiertos. El brazo de aquí está, bueno, les voy a mostrar el siguiente, voy a ir aquí a archivo, voy a ir aquí a abrir. Voy a abrir otro que dice, a ver, mire chica, abrir. Entonces es la anterior chica, pero en este caso pues, lo que pasa es que tiene los brazos extendidos y un poquito las piernas extendidas. Entonces, de tal manera que el ejercicio que van a hacer ahorita es que lo hagan con su, con su personaje, con un personaje que ustedes tengan. Que al menos tengan los brazos extendidos, que se pueda, que se pueda, dime. Si no tenemos ningún personaje, bueno, en mi caso yo no tengo ningún personaje hecho en ningún programa. Bueno, los que no tienen ningún personaje, pueden hacer lo siguiente. Entonces, espérenme en un momento. Ustedes van aquí a Google y dicen, bueno, no sé, personajes, personajes con manos extendidas. Entonces, a ver, ¿es el mismo que yo tengo en el extraterrestre? Sí, es el mismo del extraterrestre. Entonces, mire, yo aquí coloqué personajes con manos extendidas. Entonces, mire, aquí ya encontré uno. Mira, aquí tiene, mire, Clavijo, ¿sí estás mirando? Sí, señor. Entonces, usted puede coger, o puede ser este, o, a ver, este me parece que está preciso para hacer el ejercicio. Si usted ve, mira, aquí hay más abajo. O sea, si yo selecciono este, usted se da cuenta que hay más. Entonces, descargue, normalmente siempre me gusta descargarlo que tenga buena, entonces yo le digo aquí, que tenga una buena resolución. Entonces, vamos a mirar ahora en herramientas. Voy aquí en tamaño y en tamaño voy a grandes y vamos a ver qué me aparece. Ah, bueno, vuelve otra vez, me aparece este. Este me dice que tiene 1300 por 8 y pico. Entonces, un personaje que al menos tenga los brazos y las piernas extendidas, como puede ser frontal o como también puede ser, que pueda estar también como medio perfil. Entonces, como para que ustedes vean el ejercicio. En mi caso, yo parto de que algunos de ustedes tienen personaje y lo tienen en Illustrator o lo tienen en Photoshop. En este caso, yo lo que hago por ahora no me interesa el tema de las capas, sino solo lo voy a, por ahora, en este caso, si yo acá, lo puedo acá seleccionar, ¿cierto? Y en este caso, yo lo puedo guardar, puede ser como un JPG o un PNG. En este caso, a mí me gusta guardarlo mejor como un PNG. Yo le digo aquí archivo, le digo exportar, le digo aquí exportar como. Y lo chévere es cuando uno lo pasa con el caso de PNG. Es que me da aquí esta opción de color de fondo, entonces me lo va a pasar con la opción transparente. Si yo lo paso con el JPG, ustedes saben que va a pasar con un fondo blanco, ¿no? Entonces, en este caso, resolución, como yo le puedo decir, 150, con el fin de que si lo quieren ver con mejor detalle, yo le puedo decir, digamos, 300, porque a veces si lo pasamos a 72, usted lo pasa, mira, oiga, pero eso es como pixelado. Entonces, en este caso yo le puedo decir que es 300. O puedo decirle 150, depende de, bueno, lo dejo ahí como está, optimizado para texto, color de fondo, sí, por favor, que aparezca transparente. Y le digo, ok. Y él me lo va a guardar como, como un PNG. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a pasar a After. Esto que vamos a hacer es algo muy, 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 muy sencillo, muy sencillo. Pero es con el fin de que ustedes vean cómo es el tema Epópeta. Porque martes, miércoles, y depende hasta dónde nos den, yo solo explico una parte, o sea, yo cada día yo explico una parte con el fin de que ustedes vean, porque si es de mucho, mucho cuidado, hay muchos procedimientos. Pero en este caso vamos a hacer algo así sencillito, solo para que vean. Ahora, aquí en After, aquí en la opción del proyecto, voy a Archivo, y le voy a decir Importar, Importar Archivo. Y aquí, pues voy a buscar ese PNG que decía con brazos, mire, chica, brazos, extendidos, PNG, y le digo acá Importar. Bueno, aquí lo he traído a proyecto, y ahora lo voy a colocar en mi línea de tiempo. Entonces lo coloco por acá. Bueno, en este caso voy a ir aquí, y le voy a decir Ajustar. Por ejemplo, acá, aquí en este caso, pues yo lo he traído directamente, como ustedes se dieron cuenta, como también, ya saben, que si quiero darle un poquito más de espacio, entonces en este caso, pues yo hago una nueva composición, y en esa nueva composición le digo 1280 por 720, sí, digamos que 15 segundos, ajá, le digo Aceptar. Aquí vuelvo y otra vez voy a traer la chica, entonces vuelvo y la traigo por acá, y aquí vamos a mirar cómo, a ver, lo voy a ajustar, y voy a ir aquí a 25, voy a ir a ver, 25, y veo que está demasiado grande, entonces le voy a la opción que dice acá, escalar, y vamos a ver qué me hace, si lo dejamos a 50, entonces ahí me la reduce otro poco, y vamos a ver si me la dejan, que 30, listo, ahí ya está, está la chica, y le digo acá otra vez, ajustar con el fin de ver la chica un poco mejor. Ahora lo siguiente, es como agregarle los pines, ¿cómo le voy a agregar los pines o los Puppets? Utilizando la herramienta del Puppet Pin, entonces hay que elegir acá la capa, y al elegir aquí la capa, ustedes van aquí arriba, hay herramientas, y aquí arriba en herramientas, hay algo que se llama herramienta de ubicación de posición libre, lo que llaman PIN, entonces en este caso, pues lo que hago es seleccionarla, voy a agregar una serie de PINs, voy a ir por acá, voy a ponerlo aquí en 100, barra aquí espaciadora, con el fin de mostrarle dónde va a colocar los PINs, entonces, los PINs que voy a colocar ahorita con esta herramienta, ya les muestro acá un dibujito, para que se den cuenta, si eso no pasa nada, no pasa nada, sino es para mostrarles, a ver, espérenme un momento acá, dónde está lo de, cuál era el que yo colocaba acá, dónde está ahí, el que yo creo, y, entonces, ahí como les estoy mostrando, yo voy a colocar una serie de PINs, eso sí depende del personaje, en el caso de Angie, aquí tiene un pulpo, también lo puedo hacer, en este caso, yo estoy mostrando, es una figura humana, en la cual voy a colocar PIN, aquí en la zona de la nariz, otro aquí en el cuello, voy a colocar uno aquí en el hombro, entonces, por ejemplo, hombro derecho, otro en el hombro izquierdo, que si voy a colocar, que si voy a colocar, por ejemplo, en el codo, codo derecho, mano derecha, que codo izquierdo, mano izquierda, voy a colocar otro como, bueno, eso puede ser más o menos como, como el parte del estómago, o el ombligo, y voy a colocar otros, otros PINs, como se dan cuenta ahí, en las piernas, entonces, por ejemplo, muslo derecho, aquí lo puedo colocar, rodilla derecha, pie derecho, aquí digamos que es muslo izquierdo, rodilla izquierda, y pie izquierdo. Bueno, y Aster, y como les comentaba, entonces voy a colocar aquí, los, los PINs, entonces, a ver, voy a aumentar un poquito más, digamos que 200, y voy a bajar un poquito más esto por acá, barra espaciadora para moverme, para que ustedes puedan, ver, entonces tengo aquí seleccionada, entonces no se le olvide, normalmente, la capa, mi herramienta de PINs, y aquí en este caso, voy a picar, ahí se traza automático, ¿cierto? Pico ahí, entonces después, ¿cómo sacó la herramienta de los PINs, por favor? La herramienta de los PINs está aquí, cuando vas a herramientas, es la última, entonces la que está, la que está al lado del pincel de retoscopia, entonces hay una que dice acá, herramienta de ubicación de posición libre, en inglés aparece como PUPET, es esta, ¿ya la localizaste? Sí señor, ya la localizé. Listo. Entonces aquí lo que hago es colocar, por ejemplo, uno aquí en la nariz, coloco otra por aquí en el cuello, bueno, este no se me quiere colocar acá, bueno, vuelvo otro, coloco por acá, ahorita la colocamos al final, coloco otra aquí en el brazo, pero más o menos donde yo quiero que de pronto haga el movimiento, la articulación, puede ser digamos que por acá, después voy a colocar otra por acá, más o menos donde está el codo, y después voy a agregar otra por acá, donde está la mano. Lo mismo, vuelvo y también agrego otras en la otra mano, que puede ser acá donde se puede mover, puedo colocar otra aquí en el codo, y puedo colocar otra aquí en la mano, ¿cierto? Entonces yo acá lo estoy viendo, mano derecha y mano izquierda, pero si hablamos del personaje, la mano izquierda del personaje es este, la mano derecha es este, pero bueno. El otro pin que se va a colocar es por aquí, como en la zona del ombligo, el estómago, entonces coloco acá, con mi barra espaciadora, entonces voy a colocar otros dos, entonces voy a colocar otro aquí, como en el muslo, uno acá, entonces digamos que este sea, en el lado, en el lado izquierdo, entonces coloco ahí uno en muslo, coloco otro aquí en, en la parte de la rodilla, y coloco otro, en la parte aquí del pie, aquí abajito, y me voy al otro pie, y también coloco otro aquí en el muslo, bajo acá, coloco otro por acá, aquí en la rodilla, y aquí coloco otro por acá, y vamos a mirar a ver que, que no me va a colocar aquí este, vamos a hacer aquí, doble clic, listo, toco aquí doble clic, y clic otra vez acá, que a veces, la maña ahí que tiene, after, que no deja a veces colocar, digamos, entonces ya, ya he colocado, ustedes se dan cuenta, ya he colocado aquí, todos los, pines, entonces mire, repito, entonces la nariz, coloco aquí uno más o menos, en el cuello, aquí no se le viene el cuello, porque la cabeza de la chica, la tiene un poquito más, como hacia adelante, y coloco, si ustedes se dan cuenta, tres, tres pines en cada brazo, tanto brazo, izquierdo, como brazo, derecho, ¿cierto? Entonces, como ya les había comentado, entonces coloco, uno aquí en el hombro, uno en el codo, otro en la mano, entonces mira, aquí otra es hombro, codo y mano, otro lo coloco aquí en el ombligo, lo podemos llamar también, estómago a veces, y también hago lo mismo con los, con los pies, entonces, en el tanto, en la pierna izquierda, como derecha, entonces coloco dos, en ambos, pues coloco en el muslo, entonces digamos, hablamos del pie izquierdo, entonces coloco uno en el muslo, uno en la rodilla, y uno en el pie, y en la pierna, pues derecha, entonces coloco uno, aquí en el muslo, derecho, uno en la rodilla derecha, y uno, aquí en el pie, ahora, lo que voy a hacer es, es animar, la animación, como ya le estaba comentando, con este, con este ejemplo, pues es algo muy, muy, muy sencillo, en este caso, yo voy a subir un poquito acá, voy a subir un poquito acá, y si ustedes se dan cuenta, hay un momento en que, si yo me coloco por acá, me aparece el pin, y si hay otro momento en que me aparece, una flecha blanca, como si fuera la posición de selección, como los puedo mover de esta manera, o puedo ir a mi herramienta aquí de selección, entonces puede ser con mi herramienta aquí de selección, con el fin de mover, en este caso, la manera de mover, es solo haciendo el movimiento, y arrastrando mi selector, o mi aguja, lectora, entonces acá, les voy a, les voy a, les voy a mostrar, entonces digamos que aquí voy a dejar ese, voy a correr un poquito aquí mi, mi aguja, lectora, y voy a hacer un movimiento básico, tengan en cuenta que, lo que estoy haciendo acá, y dependiendo del movimiento, pues se va, se va a deformar, no esperen a que con esto, hagan los que de super movimientos, sino que se va a deformar, ya con la otra técnica, que cuando empecemos a mirar mañana, en el tema de, la herramienta PINES, y a vincularlo con los nulos, va a ser un poquito más, un poquito más preciso, si no es para mostrarles, entonces por ejemplo, que yo voy a poner un momento, a que la chica suba la mano, entonces en este caso, yo puedo aquí, seleccionar, entonces si ustedes dan cuenta, aquí yo selecciono, puedo empezar a mover acá, y lo mismo, puedo empezar aquí, a mover, esto que les estoy mostrando, es como por ejemplo, para algunos personajes, en el cual el movimiento, es muy, muy, muy sencillo, algo muy sencillo, que está saludando, que está, de pronto moviendo una mano, o de pronto haciendo un movimiento, muy sencillo, que de pronto que levanta el pie, entonces por ejemplo, digamos que a medida, que está levantando la, la mano, de pronto ella, como que va, subiendo también, de pronto el pie, entonces aquí, digamos que lo va subiendo acá, y de pronto que esta mano, si sube, si sube una mano, no sé, la otra, puede ir hacia el lado, hacia el lado, del estómago, bueno, no hay si, yo podría decir, que esta puede, digamos que acercarse un poquito, vuelvo y corro, mi aguja lectora, o el selector de tiempo, y vuelvo, por ejemplo, otra vez acá, y, digamos que subo esto, cierto, digamos que, este ahora se va a mover por acá, y digamos que ahora, yo empiezo a subir esto, ahora, pues yo coloco este, ahora digo que solo voy a, voy a mover esta mano, esta la voy a acercar otro poquito más, voy a subir un poco, o sea, en este caso, no tengo necesidad, de, de, presionar, ni nada de posición, o sea, solo para mostrarles este ejercicio, en este caso, esto que les estoy mostrando, solo para que, que conozcan un poquito, espérame un momento ya, espérame un momento, ya te, ya te, 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 te dejo, ya te dejo compartir, entonces les estaba mostrando acá, que en este caso, solo es, mire, correr la aguja lectora, cierto, correr la aguja lectora, y al correr la aguja lectora, yo lo que hago es el movimiento, entonces, por medio de la flechita, que me, blanca, que me aparece acá, o por medio de mi herramienta selección, entonces lo que hago es, mire, mover, entonces voy moviendo, cierto, ahora muevo este, cierto, corro mi aguja, o mi aguja selectora, vuelvo y hago otra vez el movimiento, cierto, si, pues se van a, se van a deformar, en este caso, pues si, se van a deformar, vuelvo y corro acá, mi aguja lectora, entonces aquí corro, este pie va por acá, cierto, es como para mostrarles acá, voy ahora por acá, y corro ahora esta mano acá, un poquito, y, corro este por acá, y lo que hago es, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta, esta, esta herramienta, de, de, de Puppet, cuando uno tiene un personaje, y quiere, quiere hacer un, un, un movimiento muy, muy, muy sencillo, que no tenga necesidad de, de usted, de abrir Duik, y después de Duik, empezar a, a, a crear, que las estructuras, que enlaza las estructuras a los nulos, después de los nulos, los controladores, después que, bueno, una serie de cuestiones, cuando el, cuando el, el movimiento es algo muy sencillo, pueden utilizar eso, eso sí, pues se van a deformar, si yo pongo mi, mi aguja, lectora, el selector de tiempo, aquí al principio, y le doy, barra, espaciadora, pues él ahí va, va, va a subir poco a poco, ahí mientras va, va a cargar, va a cargar, ahí se va, se va a demorar, haciendo ese, ese movimiento, entonces si usted se da cuenta, mire, ahí va lento, va subiendo, y es que la mano, voy a, volver otra vez, a colocarlo por aquí, a ver si ya, mira, ya se ve un poco mejor, ¿cierto? Entonces llega un momento aquí, que va a empezar a, a subir la mano, hasta que llegue, arriba, que va, que va a saludar, termina de abrir, subir casi todo, todo el pie, y así por ejemplo, si es algo, algo muy, 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 muy sencillo, un movimiento muy, muy sencillo, entonces, lo hacen de, de esta manera, ¿no? Que no implique, hacer tantos, 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 tantos pasos, entonces, lo pueden hacer de esta manera, y, ya al hacer, este movimiento, ah, bueno, ustedes ya saben, que ustedes pueden seleccionar, estos, estos, estos acá, lo pueden seleccionar, lo pueden convertir a, aplicar un easy, ya saben, que ustedes lo pueden seleccionar, aplicarle el easy, para que el movimiento, se vea más, más fluido, y acá, como ustedes se dan cuenta, ustedes saben, que aquí hay una, una, una opción, bueno, y entonces, llega un momento que, que va a saludar, bueno, ahí se queda un rato, entonces, así, ustedes saben que, saben que tienen aquí, una opción, de estar conmutador de cuadrícula transparente, cuando está negro, o lo dejan transparente, y ustedes, esto, lo que hacen, es, ya exportarlo, ¿no? ustedes ya saben, cómo es el tema, de exportarlo, y graban ese, ese movimiento básico, sencillo, para después meterlo, en alguna escena, que ustedes, necesiten, entonces, ahora sí, voy a, dejar, de, hacer ahora, la actividad, entonces, la actividad es animación, con, con, con Puppet, por ahora, entonces, voy a quitar esto, no, solo es, animación con Puppet Pin, entonces, entrega, bueno, hacer un ejercicio, en, en clase, no, no, vamos a hacer entrega, para que, ahorita, ustedes, lo hagan, de tal manera, que, que, me presenta a ustedes, el ejercicio, y, y quedan, ya, libres, para que hagan, adelante, en su trabajo, y lo ideal, es que entre las, diez y media, y diez y cuarenta, me van a empezar, ustedes, a mostrar, lo que hicieron, hoy, sus adelantos, y más, más este ejercicio, si este ejercicio, me lo quieren mostrar, antes, mejor, listo, encima, encima, de, 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 de esto, vas a, vas a, colocar un, un video, pero un video, que en alfa, en transparencia, o qué, un video, por ejemplo, estoy en ovni, o guardada, y a profesor, lo que, lo que te habíamos, si, y ese, lo había hecho, con que, con lo de los pines, sí, señor, ¿te acuerdas? Sí, yo, no, sí, no, sí, no, 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 ya me acuerdo, entonces, ya está, le colocó, eso, profesor, una pregunta, hay que, hay que grabar esto, exportarlo, y para que me aparezca, el autoactivo, o sea, si usted quiere, guardar eso, eso del pulpo, tú sabes, que esto del pulpo, ahí lo, lo graba, por ejemplo, con ese canal alfa, ahí con esa opción, y acá, esto, tú lo puedes, exportar, entonces, ¿se acuerda, a dónde era que íbamos, para exportarlo del pulpo, a dónde era que íbamos, archivo, archivo, exportar, exportar, añadir a la cola de procesamiento, ahí abajo, en la parte azul, donde dice, módulo de salida, bueno, colóquenle un nombre, entonces, ok, esto, oh, mi, bueno, le dice, guardar, guardar, y en la parte izquierda, donde dice, módulo de salida, sin pérdida, ahí en lo azul, ábralo, entonces, vas a, a formato, le dice, quit time, quit time, por ahora, vamos a mirar, quit time, vas a la, a las opciones de formato, opciones de formato, aquí a la derecha, opciones de formato, va a la opción, que dice, animación, ok, dígale ok, va a aceptar, y en canales, canales, vaya arriba aquí, canales, 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 donde está RGB, dígale, ahí en RGB, dígale, RGB más alfa, y le dice, ok, va a aceptar, aceptar, y después le dice, ahora sí, procesar, y le dice, ahora sí, exportar, ¿ya le dijiste procesar? Dale procesar, ¿qué pasó? Me envió, me encóndez, y aquí, o sea, usted, bueno, entonces, esta es una opción, o si no, con el encoder, también, pero en el caso, el encoder, guardarlo como un, H2264, pero lo ideal, es que, tiene que grabarlo, con la opción de, el canal alfa, si usted lo que quiere, es pasar solo, el personaje, y que no me aparezca, a fondo, ¿no? Entonces, tener en cuenta, lo del canal alfa, lo va a trabajar, allá en el encoder, ¿listo? Y después, lo que hace, es traerlo. Luego, luego, me voy a, archivo, abrir, sí, archivo, importar, archivo, importar, abrir el cliente, importar, porque la idea, es que usted va a pasar, es el video, lo que, el resultado, archivo, importar, archivo, omniclip, sí, que está en un punto, mof, busque el punto, mof, a ver dónde aparece, dónde está por ahí, un punto mof, o, 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 Ok, por favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Bueno, pase a ver el video a la línea de tiempo. No sé, por ahí no sé qué habrá hecho. De estos ejercicios es para hacer algunos movimientos muy básicos. Ya. Listo. Bien. Gracias. Estoy dejando más tiempo. ¿Cómo Angie? ¿Profe estás viendo? Sí, ahí estoy. ¿Estás viendo, profe? Sí, ahí estoy viendo. A la una, a la dos, a la otra, a la otra, ya. Sí, ahí debería aparecer esta cerveza. Ahí debería aparecer quién? El Omnitri. Tienes que ver dónde coloca las capas, ¿no? Porque si esa capa de la Omnitri está por ahí, bien abajo, pues no se va a ver, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, no le olvide ordenar, ordenar capas. Ah, ya apareció. En el caso tuyo, tú lo estás montando todo ahí en, organizaste todas las escenas ahí en, en After. Bueno, no se le ha colgado. Cuando tú, tú, tú veas que se empieza como a colgar, entonces sí te recomiendo que guardes y renderice esa escena. ¿Sí me hago entender? Porque a veces sucede que, que mete uno muchos elementos, muchos elementos, y llega un momento en que pronto se nos cuelga el computador. Eso sí depende. Usted sí conoce su máquina y tiene buena memoria y todo eso, pues ahí sí la aguanta. Por eso yo solo les pedí un 60 segundos, un minuto, no los iba a poner a hacer más, porque sé que, que nuestros computadores no aguantan más. Pero a veces, se ve, se ve, se ve interesante la cuestión. ¿Me vas a anunciarlo, profesor? Sí. Qué bueno. ¿Cuándo hiciste todo eso? ¿Cuándo hiciste todo eso? En otra materia. Y entonces, para mí, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya te hice el OVNI. ¿Cómo así esto? ¿Lo hiciste para otra clase o al fin qué es la cuestión? Yo lo llevo para otra clase o al fin, ¿te acuerdas? Sí, eso. Eso, eso, eso. Bueno, listo, 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 listo. Entonces, para que dejes de, para que dejes de compartir, Angie. Ahí va bien el trabajo. No. No, no. Angie, ¿me vas a compartir, por favor? Por favor. Eso es lo que decidimos. Ya. Obviamente básico. Es como si el personaje estuviese como estirando ese slash respirando. Para hacer esto rápido. Entonces, más o menos. Así. O sea, lo único que hice fue ponerle una malla en el cuello y en los hombros para darle la sensación de que está así como estirándose y luego relajándose y ya. Cuando uno lo pasa con el según a ver, acá. Entonces, sesión. Bueno, entrega ejercicio de clase. Entrega ejercicio de animación que en ese caso esa es al fin no lo entrega ejercicio de clase en este caso lo que yo hago he hecho es pronto calificar. Lo que sí es que había un ejercicio que sí tocaba entregar en este caso. Entrega ejercicio de tipografía. Entrega ejercicio de tipografía. O sea, no se les olvide a ustedes mirar que hay unas entregas. No se les olvide. Y después sesión 14 y 19 y 20 hay entrega ejercicio con efectos. Entonces, alguna vez se hizo el tema de efectos. No se les olvide que hay una evaluación de conceptos que normalmente la hago en la penúltima clase y el proyecto final es entrega del producto visual. Eso quiere decir que el spot también es una entrega. Entonces, no se les olvide enviarme. Cuando hagan la entrega, el spot entrega el ejercicio de efectos en este caso como puede ser de efectos o como puede ser de transición. Algunos de esos dos me pueden enviar. Me envían los que no me han enviado porque es que hay algunos que no me han enviado nada. Entrega ejercicio de tipografía. Ya lo que es entrega ejercicio en clase pues yo los si ustedes se dan cuenta que yo los reviso pongo aquí como un puntico o medio puntico que quiere decir décima o media décima. Entonces, eso es no creo que en este caso. Algunos ya me enviaron por ejemplo entrega ejercicio de animación. Entonces, para que se den cuenta que aquí hay unas entregas si no han revisado ustedes este documento miren, entrega ejercicio de animación, entrega ejercicio de tipografía que algunos enviaron, entrega ejercicio de efectos o puede ser de transición y lo último entrega del spot publicitario que esos son los ejercicios grandes más los ejercicios que hay en cada clase. eso con el fin de darle respuesta a lo que me pregunta Juan, de tal manera que puede votar todos menos, si ya me mandó animación, listo, si ya me mandó tipografía, listo, si no me ha mandado efectos o transición, envíemelo y ahí sí puede votar todo eso que no necesite. Yo acá, Angie, a ver qué me estás compartiendo. Ahora este sí es el ejercicio, ¿no? Sí, bueno. Entonces este se transvía el bien del ejercicio. Sí. Se salió. Ajá. Y la idea es que anime por escenas y va guardando el video y así sucesivamente, ¿no? Algo así, algo así. Subió la ciudad. Subió la ciudad. ¿Señor? A ver, muéstrame otra vez. Sí. Y esa escena, ¿cuál es? ¿La segunda escena o cuál es esa? De su trabajo. Segunda. Ahí quedó bien, ¿cierto? Sí. Déjame ver. Lo cual es que el método se mueve ahí. Bueno, déjame ver los fotogramas. Ya le aplicaste para que se vea más fluido. No se le olvide colocarle un Easy. No se le olvide colocarle los Easy, ¿no? Desacelerar y acelerar para que sea más fluido, ¿no? ¿Sí se acuerda? Los Easy. Los Easy, ¿acuerda? Acelerar y acelerar cuando seleccionas varios fotogramas y le colocas los Easy. Y con clic derecho o le da F3, o sea, selecciona y le da F3 para que F9 para colocarlos que sea más fluido el movimiento. Y ya después si quiere, puede usted entrar a la al editor de gráfico y hacerle que se vea más fluido todavía, pues ya ahí sí decide. Bien. A ver cómo quedó entonces. ya mejoré el movimiento. el movimiento. Ajá. 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 Sí. Ajá. 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 acá hice como una pequeña animación pues con el tema de esto le iba a quitar el fondo pero pues no no pude porque si no me atrasaba pero si ya me doy de cuenta que cuando uno lo hace como imagen png pues el fondo se deforma acaso está viendo con jpg eso con jpg y con png es que no se deforma así entonces si voy a tener eso en cuenta a la hora de crear pues un personaje y lo de este ya le comparto que está en otra en otra pantalla este es entonces pues esto es intentando emular mi computadora obviamente le voy a dar un poquito más detalles pero eso ya serán perfectos para que no se vea a la hora de exportarlo ya raro pues estos son los elementos que voy a usar los logos de acá de diferentes marcas que también voy a usar a la hora de la presentación está separado por por partes o sea acá los separé para pues al momento de presentarlos pues no estén estáticos sino que hagan un tipo de animación por ejemplo el google chrome que los separé todo distinto entonces voy a hacer intentar hacer una animación usando pues diferentes pues diferentes partes la flecha la flecha que la voy a usar como para hacer como un tipo tutorial más o menos así es que yo tengo la idea ahora y pues el mouse y estoy intentando emular mi computador para para que para como para hacer la muestra obviamente voy a sacar imágenes de mi computadora para que se vea pues como es en verdad sino que este va a ser como la base toda la presentación se va a hacer como en este tipo de pantalla más o menos y tiene algún personaje su no no señor no no tengo como planeado crear un personaje pero ya sabe que que la idea es que se vuelve se vea un trabajo donde hay animación que se vea esfuerzo entonces le advierto señor Estrada que no se va a volver una presentación ahí en power algo estilo powerpoint sino algo que se vea trabajo ¿listo? listo bueno ah no esto no esto no espera que carajo es que lo tenía entonces al inicio sale esto que el show de los Stigman que ya no se que luego acá se sale como un muñequito así saludando anunciando lo que va a venir así como no se va a ser como una especie de de saludo inicial y luego pues ya comienza todo el Stigman Show y pues acá arranco a pues animar lo que falta los personajes y las animaciones corticas que le había mencionado y ya pues lo voy a explicar ese personaje ese fue el que animaste en el ¿en qué programa fue el que animaste? en Tumblr pues digamos que es algo muy simple y rápido pero pues es lo que hay por el por el tiempo y eso sí eso es lo que animé en Tumblr y ya bueno listo ¿cuántas escenas le quedan entonces? no no